Van naciendo en este viaje, entre espinillos y aromos, voces, guitarras y bombos, que nos muestran su bagaje, y nos dejan un mensaje, para saber quiénes somos. Auspicia en este programa. Municipalidad de Nono, que nos cuenta. La fiesta de la tradición serrana fue seleccionada como parte del calendario de festivales argentinos 2022. Esto significa un importante apoyo para la organización de la fiesta, que se realizará en noviembre y una gran difusión en medio de prensa nacionales. La Municipalidad de Nono participó de la tercera convocatoria, que convoca fiestas y eventos culturales en todo el territorio nacional, de modo que ya se comenzará a trabajar en la décima sexta edición de la fiesta de la tradición serrana. El programa Festivales Argentinos es una iniciativa de la Dirección de Acción Federal, dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, y es una política pública para toda la nación, para fomentar la organización de celebraciones culturales populares, para potenciar las capacidades de gestión local, el desarrollo de las economías regionales y el turismo cultural. Autoservicio Il Nono, un autoservicio donde todo es de primera calidad, tanto los productos como la atención. Además, hacemos cargas virtuales y boletería de empresa Pana Olma. Se reciben todos los medios de pago, abierto todos los días de 8 a 22 horas. Farmacia Martín, una farmacia en donde encontrarán una cálida atención y asesoramiento profesional de primer nivel, en la esquina noroeste de la plaza. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Comenzamos un nuevo programa de Para Saber Quiénes Somos, desde la Biblioteca Licha Funes de Nono, transmitiendo por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito de los Hornillos, por radioelgrito.com.ar, Radio del Oeste 91.5, con su emisión por internet, radioelgrito.com.ar, FM Libertad de la ciudad de Villa Dolores, fmradiolibertad.ar, el portal de noticias de la ciudad de Mendiolasa, de mendiolasa.ar, en diferidos jueves a las 15, por Radio San Javier, la 89.5, radiosanjavier.com. Y por nuestro canal de YouTube, que se llama Para Saber Quiénes Somos, hoy filmado por el inimitable Pura Suerte, que además de filmar, va a estar en los controles, como de costumbre. Nuestro amigo Rodrigo Navarro Aki, que se encuentra ahora en una junta de historia en Villa Dolores, así que le mandamos un gran saludo y el deseo de éxitos en sus emprendimientos como historiador. Bueno, el programa de YouTube está editado por Leandro Ramírez. Estamos escuchando La Zamba Para Saber Quiénes Somos, de Freddy López, en la voz de Guadalupe Fleitas. En los controles, como les dije, pura suerte, en la conducción César Ramírez, para comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al teléfono 3-5-4-4-57-33-89 y 56-07-43. No quiero dejar de pasar a la oportunidad para desearle un feliz cumpleaños a un gran amigo que cumple mañana, Germán Molina, integrante del trigo Amancay. Así que, Germán, un gran abrazo y que tengas un lindo cumpleaños. También tenemos una invitación de nuestro amigo Nico Falcoff, que dice así, Ensamble de Voces y Cuerpos en Traslasierra, guiado por Tamara Pome, cantora, docente y compositora de Buenos Aires. El Ensamble de Voces y Cuerpos es una experiencia colectiva de expresión y creación singular y va para todas las personas que usan la voz como instrumento de trabajo. Tamara Pome llega desde Buenos Aires y se presentará junto al Nico Falcoff haciendo un concierto acá en Nono, en Buena Pinta, compartiendo canciones propias y algunas versiones. Esto va a ser el sábado 10, el sábado próximo y las reservas al teléfono 3544-43-5083. Ya están avisados. Así que, bueno, hoy vamos a... Antes de presentarlo, ¿lo presento, Gonzalo? ¿Tengo tiempo? Ah, bueno. Hola, Gonzalo. Te presentamos y vamos a conversar con el amigo Pedro a ver qué nos cuenta. Lo tenemos ahí al teléfono. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Acercate. Muy bien. Gracias por... Eso. Ahí, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación, César, por tenerme en cuenta y, bueno, un gusto estar acá hoy con ustedes. Bueno, el agradecimiento por haber aceptado y, bueno, nos conocimos en un lindo show que estuvieron con Abel Venegas en Minas Clavero y, bueno, la propuesta es muy linda por eso la queremos compartir con la audiencia del programa. Así que, bueno, hablemos con Pedro. ¿Qué dice Pedro? Hablemos con Pedro. ¿Qué dice Pedro? Hola, Juanito. Acá estamos. Estaba pensando, primero que nada, el abrazo para Gonzalo Márquez a la distancia. Felicitaciones por este invitado que tenemos hoy que seguramente va a coronar de música, de poesía, todo lo que tiene que ver con nuestra expresión del alma, que es lo que decimos siempre cuando alguien compone un tema. Así que, bueno, un abrazo, Gonzalo y un orgullo de que estemos escuchando a usted y contando un poco de tus historias, ¿no? Gracias, Pedro. Un abrazo grande para vos. Bueno, Pedro fue el primero que me invitó a su programa allá en Rochero, así que siempre me acuerdo de eso. Tranquera Abierta. Tranquera Abierta, un programa hermoso. Que, bueno, que por ahí pasan todos los cantores, las cantoras del Valle. Sí, y en El Grito es el programa que sigue a continuación de este, el programa de Pedro. Hermoso, el programa de Pedro, sí. Bueno. Aparezco por todos lados. Bueno, pero en esto de aparecer, César, quiero, este, primero, felicitarlo, así que pura suerte, ahora tiene más trabajo, no solo opera, pone la música, arregla los cachetes y no también te pide. Sí, no, pero los cachetes siempre van para él. yo no veo ni la sombra de eso. Así que, no, yo a los honores, nomás, que en buenas épocas de maestros. Ah, no, 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 no. Bueno, quiero agradecer porque hoy estamos inaugurando nueva frecuencia, te están escuchando a través de MOF53, quiero agradecer a Mario Oscar Franco, una nueva propuesta de radio online que se suma a las emisoras que nos retransmiten habitualmente y así que tu programa se está escuchando a través de esta emisora online. Y también te están escuchando en la 90.9 Radio Municipal San Carlos Minas desde allí. Estamos llegando a distintos lugares, del departamento Pocho, del departamento Minas, a las distintas localidades. de allí, de esta geografía. Así que, bueno, nos seguimos ampliando en el espectro no solo del internet, sino también de aire y eso nos alegra. Agradecerle a Ramón Torres, quien nos abre esta posibilidad de llegar con tu programa para saber quiénes somos y después a continuación con Atranquera Abierta. Nada más, simplemente les deseo un excelente programa, agradecido allí a pura suerte que nos permite hacer esta salida y éxitos. Gracias. Nos quedamos escuchando. Gracias a vos, Pedro, un agradecimiento inmenso por todo lo que haces, por todo el apoyo que nos brindas siempre, permanentemente, no solo al programa, sino a todos los músicos acá del Valle. Así que después te pido que me mandes por WhatsApp las nuevas radios para incorporar. les voy a mandar todos los datos de Mario Oscar Franco, que es el director de MOF53. Ustedes la pueden encontrar como mof53.com.ar con su página, con su programación y con alguna participación, por supuesto, que se establece con programas que también reflejan esta geografía. Mario tiene, para comentarnos después en el programa, algunas cosas sobre las desatadas en horas de la mañana en la parte sur de Treslasierra con respecto al senderismo. Así que bueno, los invitamos a seguir en sintonía. Gracias, Pedro. Gran abrazo. Bueno, después de esta hermosa comunicación con el gran amigo Pedro, vamos a compartir el programa ahora con Gonzalo, que es cantautor de música de raíz folclórica. Viene de Villacura Brochero, enseguida nos va a contar algo más de su vida y a regalarnos también sus canciones, sus interpretaciones, no sé si va a ser todo de tu autoría o si tenés ganas de interpretar algo que no lo sea, ya lo vamos a ir viendo. Lo vamos a comenzar a conocer al Gonza desde el disco Peña en Tras la Sierra, que ya vamos a hablar también de qué se trata, y vamos a escuchar La Chacarera de los Turistas. Un McDonald's le confieso, no hallará por esto larga, gallina hervida y carne en bolsa, esos son nuestros manjares. Y antes de que me pregunte, no hay cines para ofertarle, pero se linchan los ojos contemplando los paisajes. No hay noticia amarillista vendiendo vulgaridades, solo ha chisme a cien por hora, lengua larga de comadre, no crea que hay escasez, acá más bien hay sobriedades, no crea que yo soy rico, pero nada va a faltarme. No hay sopina abarrotado, cuando hay festividades con asado y un buen vino, honramos los homenajes. Venga y llene sus pulmones de aromitas de yuyales, y duermase una siestita con la sombra de algún saucien. Que no hay nada para hacer, saben decir los visitantes, y después de algunos días, buscan dónde erradicarse, mal haría no advertirlo. Faltan cosas en el valle, pero tenga por seguro que son muchas sus bondades. Bueno, comenzamos con el programa, nos va a acompañar como cortina musical Mi Delirio, un vals que le pertenece a Abel Venegas y interpretado, e interpretado por él, nuestro común amigo, Abel Venegas, así que si llega a estar en la sintonía, le mandamos un gran saludo. Bueno, ahora vamos a empezar a conversar sobre el disco, a ver que nos cuentes cuándo se hizo, dónde, y por qué se hizo este disco. Bueno, este disco César se hizo justo por época de pandemia, tenía la necesidad de plasmar mis letras, estaba todo muy difícil, y bueno, hablé con Abel Venegas, le dije de la propuesta, simplemente para que esas canciones quedaran... Como una forma de registrar. Como una forma de registrar, porque uno no sabía qué iba a pasar más adelante, era todo muy nebuloso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, digo, tengo que plasmar, tengo que descargar eso que yo tenía guardado, mis letras en un disco. Así que hablé con Abel, lo hicimos en su casa, no está hecho ningún estudio profesional, ni nada, simplemente en su casa, en su habitación, hacia el aire. Eso también tiene el encanto de ese disco, porque está hecho totalmente artesanal. No, aparte tiene una muy buena calidad de sonido, Sí, sí. Sí. Y bueno, y hablando con otros compañeros, amigos de la música, Fernando Torres, me dio la mano con percusión, Gustavo López con Biavolín, y bueno, y Abel se puso la 10, porque puso bajo, puso primera guitarra, segunda guitarra, y lo plasmé con mis letras. Piano también, ¿no? Piano, algunos temas con piano, y son todos temas míos, propios, y se llama Peña entre las sierras, porque son todos temas para bailar, y de distinto, dentro del folclore, de distintos matices, ¿no? Claro, de distintos ritmos folclóricos. Bueno, te invitamos a que nos presentes una canción en vivo. Dale. ¿Cuál puede ser? Te voy a hacer una vidala, una vidala que yo hice cuando todavía viví en Córdoba, después nos vas a contar sobre tu vida, ahora hablamos de tu parte artística, después nos vas a decir que, te vamos a preguntar como en la de mi telegrama, o menos casi todo. Bueno, esa vidala yo le hice porque todavía viví en Córdoba, y venía muy seguido por el valle, y mi sueño era vivir acá, y me pegó una tarde, un domingo a la tarde, ¿viste? Tarde noche, que siempre se dice que es el día, y la hora de la semana, bastante difícil. Me acuerdo que estaba en un edificio, y miraba para atrás de la sierra, y de ahí que bajaban los autos, y los comentarios, y estar del otro lado, ¿no? Claro. Y, bueno, hice esta vidala, que te lo voy a presentar, se llama Vidala por atrás de la sierra. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! La Trance Arrana, búscame por donde ande. Ya adéntrate en mis sueños, y llévame por el valle. De altas cumbres iré bajando, por senderos y vircales, tabaquillos, espinillos, arroyos y pedregales. Seré un viejito en la sierra, un changuito en tus corrales, seré una mano alfarera, un yuyito para los males. Seré el vuelo de algún cóndor, por verdes inmensidades, y por cuestas y quebradas, el silencio ha de llenarme. Seré el viento al plumerillo, en achala por las tardes, y por pocho seré el eco de tus pueblos ancestrales. Ay, vida tan serrana, déjame donde me hallaste, despertame de mis sueños, y volvete para el valle. Despertame de mis sueños, y volvete para el valle. ¿Te imaginas ese momento? Un tipo mirando ahí con nostalgia el lugar donde quería estar, y no donde estaba. Lo refleja perfectamente la letra. Así que, muy bueno, muy bueno. Te olvidaste de que hay alguien más que participa del disco, y que es una cantora, que va a estar el próximo programa, el próximo sábado. Vamos a tener su presencia aquí en la radio, en vivo. ¿Quién es? Cintia, Cintia del Río. Bueno, con ella hemos hecho una amistad hermosa. Venimos los dos de Córdoba, y, bueno, nos encontrábamos así, en guitarreadas, por ahí en alguna peña. Y en pandemia, también, con ella hicimos dos vivos, hermosos, ¿no? Y, bueno, compartiendo en ese momento todo lo que pasaba. Y lo hicimos, primero, por placer, por gusto, y si salía para gente que estaba en muchos lugares, a la vez. Eso tenía lo mágico de hacer un vivo en pandemia, ¿no? Claro, claro. Dentro de todo lo malo había eso, esa posibilidad, ¿no? Que nos brindó la tecnología. Y, bueno, y a Cintia le dije si quería participar del disco. Primero, la tomé sorpresa, porque, bueno, no se animaba a una letra que no era conocida. Pero cuando fuimos a la ver, yo creo que ni la ensayaba. Salud así. Salud hermoso para mí. Muy buena voz tiene esa chica, que vamos a tener el próximo sábado acá en el programa. Así que, bueno, me faltaba eso del disco. Y preguntarte un poco de por dónde, de dónde vienes, de Cilsil Santequeño, por dónde has andado, dónde naciste, cómo ha transcurrido tu vida hasta ahora. Bueno, nací en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Mis padres cordobeses se fueron a trabajar unos años al sur cuando rendí a ir a trabajar allá, ¿no? Sí, en ese tiempo, sí. Exactamente. Yo soy año 73 y, bueno, yo y mis dos hermanos que me siguen, Luca y Trinidad, que hoy está cumpliendo años. Ah, lo llamo un beso grande a Trini. Compartimos el saludo a Trini. Bueno, nací ahí cuando tenía casi 5 años mis padres se volvieron a Córdoba y, bueno, me crié en la ciudad. ¿En la ciudad ciudad o en algún barrio? En la ciudad. Marqué sobre monte. Ando por varios lugares de la ciudad, pero mayormente mi infancia en el Marqué sobre monte, zona norte de la ciudad de Córdoba. Y, bueno, ahí pasé gran parte de mi vida y, bueno, hace ya casi 7 años que estoy radicado en Cura Brocher. Estoy cumpliendo el sueño de estar radicado en Cura Brocher. Bueno, después que nos cantes otra canción nos vas a contar de dónde viene ese amor por Cura Brocher o por el valle, de dónde te surge que nos estás contando que viniste del sur, que estuviste en la ciudad de Córdoba, que venías periódicamente para acá y qué fue lo que te enamoró. Nos lo vas a contar después de esta canción que nos vas a interpretar. ¿Qué va a ser? Te voy a hacer un gatito que se llama El Cordobés. El Cordobés. Voy a hacer temas que están fuera de ese disco. Estaba viendo, sí. De paso los nombramos las canciones, ¿querés? Dale. Son 20 canciones. 16, creo. 16 o 14. Vamos a contarlas ahora porque está. A los Pagos Transerranos, que es una chacarera. Belleza de los Serranos, una zamba. Serranita Linda, una coca norteña. Mi Deseo, una zamba alegre. Entre Salitral y Monte, chacarera doble. La vereda alta dedicada al famoso boliche de las rosas. Pero bueno. Bueno, dice que ya lo cerraron, sí. Había muchos personajes por ahí, ¿no? Una zamba carpera, en este caso. Por Tras la Sierra, una cueca cuyana. Desde el oeste, cordobés, una chacarera. Entre Tras la Sierra y Cuyo, un gato cuyano. Lindos Pagos Cordobeses, que ese es que hace con Cintia del Río. Cordobesita Serrana, una... ¿Eh? Arrunguita. Arrunguita. Jugular Serrano, una chacarera doble. El Transerrano, gato. Y la que escuchamos al principio, la chacarera de los turistas. Así que, bueno, ese es todo lo que pueden escuchar a través de YouTube, buscándolo a Gonzalo Márquez. Ahí se pueden descargar el disco y disfrutar de sus canciones, todas producidas y acompañadas por los amigos que nombró recién. Así que, bueno, seguimos entonces con la música. Voy a hacer un gatito que se llama el Cordobesito. Y nombra... Este pueblo que estamos en este momento, una parte de ese gato y no nombra. Batitos Cordobes para cantar con menta y peperina para aromar. Seguro que algún valle le va a encantar por los senderos a lomo eburro de brochero a dolores lo han de llevar por clavero y por no, no, no hay que apurar. Y una viejita cerca de achala que su cabra ya rope lo ofendará un gato cordobés un gato cordobés canto para usted. Gatito cordobés para cantar para cantar lumbiando para el norte lo han de llevar y el cerro colorado va a descansar y unos cabritos y unos cabritos adobaditos adobaditos paisanos de equilino le harán probar de anfunes y la dormida lo ven pasar y he guitareada en patio etiera seguro que en Tulum va a mudanciar un gato cordobés cante para usted. Qué lindo. Me hizo acordar que no solamente los chivitos de equilino son famosos. Acá tenemos en el camino los túneles. Exactamente, sí. Hay lugares donde podés comer chivitos pero de primera, eh. Nada de recalentamiento ni nada. Es realmente hermoso. Hermoso el paisaje y la propuesta gastronómica que tienen los túneles ahora ahora que está todo asfaltado, todo hermoso y está lindo también para ir a cantar también a los comedores. Sí, está lindo. Sí, sí. Bueno. Este, bueno, te comentabas recién o te preguntabas recién cómo, de dónde nace este amor tuyo por el valle, por el brochero. Mirá, eh, en realidad tras la sierra me gustó siempre veníamos con los amigos, bueno, viste, esos años de juventud. Claro. Veníamos a los campings pero no me daba cuenta en ese momento de la belleza del lugar. Era ir al río en el día, salir a la noche de una vuelta por, bueno, por el centro de Minas y, pero no nos daba, yo no me daba cuenta de la belleza del lugar. Eh, y bueno, y si yo, fue un poco raro, me iba a ir a la fiesta de la abuela en agosto, viste. y me acuerdo que era tarde para salir por allá y digo, no, nos vamos para, vamos a toda la sierra, vamos a venir a Clavero. Estoy hablando de hace 15 años atrás. Claro. Y vinimos con Silvana, con mi señora y, bueno, nos encantó. ¿Y por qué no la trabajaste ahora con el bombo? Porque no, estaba en un, estaba en un curso por lo online. Eh, le mando un beso grande. Le mando un gran saludo, gran bailarino también y bueno, y bueno, y empecé a venir más a ir, una vez al año, una vez cada seis meses, una vez al mes, y digo, bueno, tenemos que, que quemar la etapa y venirnos. Cuando le dijimos a toda la gente en Córdoba, pensé que estábamos locos, porque, ¿qué van a hacer allá? No tienen, allá no hay trabajo. Bueno, y es lo que digo en la canción de los turistas. Claro, tal cual. Y por ahí la gente piensa que acá no hay nada y después a la semana están buscando terreno. Sí le pasa muchísimo, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Y bueno, y el, 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 el amor que le tengo, eh, por la obra del cura Brocher. Fue, eh, para mí una casualidad que fuera cura, puede haber sido cualquier otra cosa. Claro. Pero la obra que dejó en el valle entre las sierras, eh, es impresionante, eh, y cada vez yo, con todo lo que está pasando, en lo que es político, en lo que es social, cada vez lo admiro más. Tengo que, sin nada, con poquita cosa, mirar las cosas que he hecho entre las sierras, ¿no? Está muy bueno, este, esto que estás diciendo, porque separar un poco la, la cuestión religiosa de la cuestión de, de la acción, este, digamos, política, por decirlo de alguna manera, de, de Brochero, es muy importante, porque eso trasciende la religiosidad o las creencias de cada uno, rescatando el valor del hombre, del hombre que estuvo ahí y que hizo todo lo que hizo. Sí, por eso te decía, una casualidad que haya sido párroco, cura, puede haber sido abogado, puede haber sido carpintero, pero la obra, en sí, que todavía la vemos. Sí. Y por eso te digo, yo, creo que uno, ha sido uno de los, si uno se pone a pensar, finitamente, creo que ha sido uno de los mejores políticos que tenía en Córdoba. Yo creo que sí, eh. Sí, sí, por la, hay una palabrita que se llama gestión. Exactamente. Y fue un gran gestor. Él gestionó un montón de cosas en beneficio de Tras la Sierra. Como te digo, sacando toda la cuestión religiosa, pero un buen gestionador que supo, este, dónde había que ir, con quién había que relacionarse, y pedir. Que, eh, digamos, no muchas veces encontramos en nuestros dirigentes locales, no más, este, esa habilidad de, de gestión, que hace mucha falta. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Cuando vos viniste acá, acá, a la zona, al valle, eh, ¿te empezaste a encontrar con estos chicos que nombraste recién, o con quiénes más te encontraste? Yo, en realidad, ya los conocía, porque, es más, venía, había un grupo que me gustaba mucho, que se llamaba Trenzando. Ah, sí. Fernando Gauna, con el Guti Lop, con el Melechicuello, el gran Melechicuello, abandonado, con el Fertorre, pero después había, bueno, Abel Venega, muchos chicos, el Juancito, Zamora, el Renzo Tapia, y, bueno, mucha gente, Patricia Paradas, claro, eh, la Cintia, eh, y, bueno, empecé a ver el nivel cultural que hay, no solamente en música, sino en poesía, con Ramón Cortés, eh, en danza, muchas academias, muchas academias de baile. Sí. Y, bueno, eso me empezó a atraer, ¿no? Ya tenía, había tenido un contacto lindo con el José Luis Aguirre, porque... Ah, después nos vas a contar eso, eso, como una cosa aparte, porque es muy, es muy importante y muy lindo lo que, eh, lo que vos recordás ahí, en tus, en tus memorias. Sí, sí. Este, pero digo, ya me contestaste la pregunta que, que, que te iba a hacer, y era como, como encontraste, digamos, el, el ambiente, eh, cultural, folclórico, eh, de la zona, cuando, bueno, empezaste a venirte, cuando ya te, erradicaste definitivamente. Nos lo acabas de decir, que lo hemos comentado, eh, comentado en varios programas, además, bueno, el nivel, eh, musical, eh, también, el tema de la, la gente que, espontáneamente, sin, estar en ninguna academia, sale inmediatamente a bailar, apenas escucha un gato, una chacarera, este, eh, salen a bailar. Sí. Es algo, es un fenómeno, no es muy, no es muy viejo. Porque, eso antes se veía solamente, en las fiestas de, así, tipo, música de cuarteto, de música bailable, pero ahora, es como varios ritmos folclóricos, se han transformado, bueno, siempre fueron, pero para nuestra zona, eh, empezaron a hacer, este, música bailable. Y la gente, la baila. Sí. La baila, y eso es lo, 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 lo que hace, que la fiesta sea todavía, más linda, además de, del momento, como hablamos siempre, de la escucha, de poder escuchar, qué tiene que decirnos, ese músico, ese cantor, esa cantora, o esos cantores y cantoras, que están ahí, en el escenario, entregándonos, su, su, parte de su vida, no? Porque también, la música es, entregarse un poco también, a, a quienes nos están, este, escuchando. Sí, o sea, yo, a ver, las canciones que hago, como siempre digo, cuando toco, si yo no las hago, no me las hace nadie, entonces, bueno, es un, una parte de, eh, que se va en las canciones. Claro, tal cual. Que después ya son de todo, yo, hay muy, pocas cosas que están registradas, no, no, no estoy pensando, que un tema me va a salvar, o que voy a ganar plata con un disco, si no, no lo subiría. Claro, gratuitamente a YouTube. Lo hago por un gusto personal, por una realización personal, y que después a la gente le guste, le llegue, lo baile, lo cante, eh, yo con eso ya me siento muy realizado, no. Claro, y, y cómo te sentís como intérprete de canciones de otras personas? No, me siento bien, o sea, me gustan muchas canciones, obviamente, cuando tengo que tocar, eh, a una peña, primero estudio cómo es el lugar. Claro. Sé que hay lugares que pueden escuchar mis temas, que lo van a bailar, y hay otros lugares. Como el que compartimos hace unos días. Claro, exactamente. Y después, bueno, tenés que ver que, no a todos les gusta lo que uno hace, está buenísimo. Eh, no es que no les guste, sino que quiere escuchar. No, sí, está la, la, la historia esta, de escuchar lo que, lo he escuchado. Exactamente. Muchas veces. Pero bueno, tengo referentes en el folclore. Contanos cuáles son. Y bueno, Peatico Carabajal es uno, Larralde, Jafrune, eh, Alfredo Ábalos, eh, Mario Bofill. Ah, Mario Bofill. Que no lo conocen mucho, pero es un gran músico, con hermosas letras, hermosa, muy linda música. Letras hermosas, eh, bueno, Rally, Vilca, Ah, que ya no está entre nosotros. No está, pero la dejó letras hermosas. Sí, sí, bueno, y el que se hizo más famoso fue Guanuqueando, que la cantó con, con, mollo. Eh, Atahualpa, ni hablar. Eh, bueno, José Luis Aguirre acá. Claro. José Luis Serrano, que tiene letras hermosas. Sí, un gran músico. Claro, y tiene una samba que es una belleza, que para mí es una de las sambas más bonitas del valle, ¿no? Chinito de los hornillos. Sí. Amor de los hornillos. Amor de los hornillos. Sí, a mí me gusta particularmente porque yo vivía ahí, y esas cosas que se relata en la letra. Sí, hermosa. La he vivido también, así que la gente de los hornillos se siente muy identificada con esa samba de José Luis. Bueno, y después acá, el Nando Gauna tiene sus letras lindas, Matías Miranda, Ramón Cortés, obviamente. Claro. Bueno, podríamos nombrarte mucho, ¿no? No, no, no. Sí, pero es más o menos por dónde va la... El gusto. El gusto. Claro, porque tiene que ver también los referentes, de pronto también nos pintan qué es lo que queremos hacer en la música. No es de todo como en botica, sino que hay que ver también en dónde nos paramos para hacer el... porque en definitiva el intérprete en alguna medida hace propia la música del otro para poder interpretarla. Si uno la canta sin hacerse cargo de la letra y de la música, bueno, se nota, se nota porque no llega al público. A no ser que sea para bailar solamente, no pasa nada. Pero digamos, interpretar sin interpretar es como cantar como un loro, más o menos. Claro. Así que por eso era la pregunta de los referentes que es interesante también, ¿no? De los viejos, de los nuevos. ¿Y el chango Rodríguez? El chango, ni hablar. El chango Rodríguez. Yo me siento muy identificado con él y te voy a explicar por qué. Cuando uno escucha sus discos o su forma de cantar, quizás no llegue a conmoverte, ¿no? Porque tiene una forma muy particular de cantar. Sí, sí, sí. Muy raro, ¿no? Pero después cuando uno ve la poesía de él en sus canciones, bueno, cuando vos escuchás la samba de mi madre, Lunita de Alverde. Las mareas, un granito de sal, burbujas. La marea del estudiante. También. O sea, vos ves las letras, y bueno, yo me siento más identificado con él por ese motivo de que me cuesta... Bueno, no es casualidad que te lo pregunte y ya lo venía pensando porque digo, el chango Rodríguez creó un folclore cordobés. Porque si bien los ritmos son los mismos de todo el país, por donde él anduvo también, pero básicamente él es la esencia de la música folclórica cordobesa, que después la retomaron los de Zubuquía, los tres de la Cantina, los de Alberdi, los cuatro de Córdoba también en algún momento, ahora se han hecho más nacionales, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, digamos la creación del chango Rodríguez fue todo un comienzo de una identidad folclórica cordobesa, que es un poco lo que estás haciendo vos también. Hablar de Córdoba, hablar de, bueno, en este caso detrás de la Sierra, hablar del lugar donde uno está y donde uno siente que es su lugar, que es lo que usted decía, el chango lo hizo de esa manera. Bueno, y esa forma particular de cantar del chango, también es lo que llamó mucho la atención, y bueno, quienes lo conocieron se enamoraron de eso. Sí, sí. Y por eso tuvo continuidad todas las canciones de él, bueno, y toda la vida, porque fue toda una novela la vida del chango. Sí, por todo lo que le pasó. Bueno, pero es verdad. Y yo me siento más cómodo, bueno, siendo el autor de las letras. Claro. Muchas veces me cuesta hacerlas porque, bueno, quizá tengo una voz común, toco la guitarra, lo básico, porque yo aprendí grande, en realidad. Es más, yo las primeras letras las hice mentalmente, porque uno sabe tocar la guitarra. Ajá. Entonces, mis primeras canciones fueron así, mentalmente, en ese ritmo. Y bueno, y aprendí para acompañarme cuando yo las escribía o las creaba. Bueno, cuéntanos algunas de esas. Te voy a cantar... Lo que vos quieras, por supuesto. Una chicara que fue la primera que hice. Ajá, dale. Porque también escribo cosas vivenciales, no solamente del valle, ¿no? Está bien. Si por ahí me dicen, bueno, pero cántate algo de que hable de cosas que nos pasan. Claro. Espera que ya lo voy a encontrar. O te voy a hacer una chicara... Disculpa, después lo voy a buscar. Bueno, dale. Te voy a hacer una chicara que se llama Chicara del Desmonte, con todo lo que está pasando. Ah, bien. Sí, justo. Por eso te digo, también hay letras para divertirse, para... Sí. Tenemos que dejar mensajes también detrás de la música. Totalmente. No, sí, eso es lo que decíamos recién, justamente. Y bueno, y con todo esto que está pasando de ahí, que tenemos incendios por todos lados, muchas veces... El desmonte es inter... El desmonte para... No sé por qué hay gente que le sacan su lugar, su trabajo. Le dice Chicara que se va a Chicara del Desmonte. Dicen los changuitos que se sienten tristes y que los mayores ya poco callan. Será porque el monte ya no les pertenece y una parte de ellos con ellos se van. Vienen los de afuera truncando los sueños de los que han sido siempre los dueños de acá. Si la ley del hombre contempla y existe, la vida y la tierra la necesitan. Tierras usurpadas de engaño y mentira, la herida está abierta y no cerrará. La naturaleza se siente diezmada, raíz que se muere, ya no brota más. Y la gente sufre y nadie le escucha, el desmonte sigue y el tiempo se va. Si la ley del hombre contempla y existe, la vida y la tierra la necesitan. Bueno, tenemos un saludito, Gonzalo, dice, un saludo al músico invitado. Me trae el recuerdo reciente de cuando nos deleitó con sus interpretaciones en un muy lindo restaurante Mineclavero, donde nos deleitamos con ricas comidas y el acompañamiento de mi amigo conductor de Para Saber Quiénes Somos. Mi amigo con el que estábamos disfrutando esa noche ahí en Mineclavero. Así que gracias, Oscar, por estar escuchando y por el mensaje. La cuestión del desmonte, pensar los motivos por los que se hace y la impotencia que uno tiene, más allá de manifestarse, de querer defender, más no se puede hacer. Y digamos, la motivación y los gobiernos que en vez de ayudarnos, nos atacan porque están, digamos, privilegiando una cuestión económica de la gente que tiene dinero, como son los emprendimientos inmobiliarios, como son las plantaciones de soja, como son las minas a cielo abierto, tantas cosas, ¿no?, que se hacen en contra de la gente, o sea, en contra de la mayoría y a favor de unos pocos. Realmente es lamentable y es muy triste y es muy cierto lo que decís vos en tu canción. ¿Cuánta gente queda sin su lugar y desaparece junto con su lugar? Es tristísimo. Hay incluso videos o programas por ahí que aparecen muy raramente en la televisión que muestran ese abandono, esa crueldad de separar a la gente de su lugar y tras qué, dos o tres que se benefician. Y otra cosa más, también están los caminos. Y va a haber más caminos que pueblos y que gente. ¿Para qué queremos tantos caminos? Cuando ese camino amenaza, amenaza el monte, amenaza la gente que vive ahí, avasalla con un montón de cosas. Mirá lo que está pasando en Punilla y que ojalá lo de acá también se detenga porque igual nos causa también muchísimo daño tras una empresa, debe ser, calculo. Pero bueno, esa es la realidad dentro de otras que no vamos a tocar. Y quería preguntarte también eso, para ampliar un poquito cómo empezó el tema de la guitarra. Le dijiste, fuiste a algunas clases, te acordás que en el profe, cómo... No me acuerdo porque fue raro. Necesitaba tocar, aunque sea algo, para acompañar lo que yo escribía. Y fui a un profe, que no me acuerdo el nombre. ¿En Córdoba? En Córdoba, sí. Y me pasó algo muy raro. Me tocó la época tristísima, del 2000, 2001, que estaba todo muy mal. Me echan del trabajo que yo tenía en Córdoba. Y la guitarra que yo le compro, que era usada, me duró un par de meses porque la tuve que vender. ¿Vender? La tuve que vender por el hecho que, bueno, tenía que... Necesitaba dinero para moverme. Claro. Y tuve como siete, ocho años sin tocar. Hasta que, bueno, Silvana tuvo la bondad y la visión de regalarme esta guitarra y que me acompañe de todos lados. No tengo otra guitarra. Es la que toca en todos lados y, bueno, me ayudó a que yo me esté dedicando a esto, ¿no? Así que, bueno, esa es mi gran compañera. La gran compañera siempre, además. La guitarra es una gran compañera. Aparte, tiene esa, como dijo Vinicio de Moraes, decía que la guitarra tiene forma de mujer. Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, me decía que te sentís más cómodo cantando tus canciones que interpretando a otra gente. Ya nos contaste quién es esa otra gente de las cuales podés cantar una canción. Y yo quería pedirte, si vos tenés ganas, de cantar alguna de esas canciones que vos hacés que no son tuyas. ¿Puede ser? Sí, porque tengo ahí las letras, pero... Ah, tenés dos carpetas. Sí, tengo las mías y... Claro. Estoy a hacer una zamba. Ya me acompañó mucho. Me acuerdo de mi tío José. El único que tocaba la guitarra cuando éramos chicos y siempre hacés esta zambita. Y tenías unos tíos bailarines también, ¿no? Mi padrino, gran bailarín, mi tío Baldo, gran bailarín, mi tía Cristina. Y yo me alucinaba verlos bailar. Bailaron zambas carperas. Claro. Estoy a cantar esta... ¿Cómo se llama? Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Y se mete a la rueda como jugando. Un pañuelito en el aire y una esperanza. Corazoncito ardiendo como una brasa. Corazoncito ardiendo como una brasa. Vengo desde Aymogasta, para las pirquitas. Traigo una flor del aire de la lumita. Pa' mi tino, gastenia, mi niña, niña y churita. Venga, bailemos las ambas repiqueteadas. Que allá se oye un bombito por la quebrada. Que allá se oye un bombito por la quebrada. Cuando me vuelva, brochero, quiero llevarme un ponchito y vicuña. Pecho en el valle. Pecho en el valle. Un ponchito y vicuña. Pecho en el valle. Vengo desde Aymogasta, para las pirquitas. Traigo una flor del aire de la lumita. Pa' mi tino, gastenia, mi niña, niña y churita. Hermosa samba viejísima del gran Ramón Navarro, coplas del valle. Quienes, alguna vez empezamos con la guitarra, era una de las primeras sambas que se aprendían. Pero realmente es muy, muy, muy linda. Y bueno, el autor ni hablar. Nos llega un mensaje ahora que me acuerdo. Lo vamos a decir. Hermoso escuchar a Gonzalo. Nos falta mucho por aprender a la humanidad, pero nunca se pierde la esperanza. Espero que los y las jóvenes tengan tiempo para recuperar el ambiente y el amor por nuestra tierra y nuestro lugar. Muy lindo lo que hace el invitado de hoy. Gracias, dice Sandra. Muchas gracias. Saludos, Sandra. Un saludo grande. Manda a Gonzalo y mando yo también. Usted también. Ah, por cierto también manda a Gonzalo. ¿Me escuchaste? Bien. Bueno. Entonces, cuando empezaste, eso es interesante que nos cuente, que ahí interviene esta cuestión del José Luis. Te daba mucha timidez cantar tus canciones y no te animabas mucho. ¿Cómo fue que empezó eso? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Cómo fue la cosa? Yo, la verdad es que a la música la amo. Primero porque me saco la timidez y la vergüenza de enfrentarme a gente que no conozco. Yo soy muy tímido, parco, parco, pero tengo mucho de timidez. Sí, eso nos suele pasar a los tímidos. Sí, exactamente. Entonces, por la música, no recuerdo que tocaba para mi familia primero y, bueno, era una vergüenza terrible. Después a mis amigos, como siempre los amigos te van a decir, te quieren mucho pero te dicen las cosas malas, ¿viste? Se te ríe, pero tengo un amigo que lo quiero mucho, Jorge Rech, un gran cantor, un gran cantor en Córdoba. Seguramente en algún momento te lo voy a presentar. Buenísimo este libro. Voy a llamar el material de él porque canta muy lindo, un intérprete excelente. Lo conocí en una peña, acá hay un viernes en una peña en Córdoba, en Cofico, que se llamaba Atahualpa. Cambia nombre ahora. Y estaba cantando él. Y se me acerca a la mesa y empezamos a hacer, bueno, empezamos a conversar. Yo recién había hecho mis temas, en primeros temas, no los canta nunca. Me invitó con el tiempo a acompañarlo con el bombo. Estuve trabajando un tiempo con él. Y él me dijo, bueno, Gonza, hacete un tema, una canción tuya. Me invitó, tocó una noche con toda la vergüenza del mundo. Y bueno, ahí arranca, de alguna forma tenés que arrancar. Claro. Y amigo en común de José Luis Aguirre. Por eso lo conozco, por Jorge lo conozco a José Luis, cuando él estaba en Córdoba. Me lo radicó en Córdoba. Y bueno, José me dijo un día algo que me quedo por siempre, que hago te lo comenté. Sí. Me dijo, vos, Gonzalo, no te tenés que autoboycotear. Siempre hay alguien que te va a escuchar. Así haya 300 personas en un lugar, uno, dos, siempre te van a escuchar. Vos canta para ellos. Y la verdad que eso fue como un empujón, como un envión. Claro. Para que yo empecé a hacer mis cosas, ¿no? Siempre se lo agradezco. Lo veo muy poco, ya casi no lo veo. Porque bueno, gracias a Dios, está... Anda por todos lados. Difícil. Bueno, la humildad nunca la perdió. No, 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 sigue siendo el mismo de siempre. Y a la calidad artística y humana que tiene, le podemos agregar su claridad de pensamiento y su forma de decir las cosas. Bueno, yo creo que ese mensaje, esas palabritas fueron las que siempre me acuerdo de eso. Fue lo que me ayudó a que yo me enfrente a gente que no conozco y lo hago con una forma muy natural. Si me equivoco, me equivoco. Está dentro de lo que puede pasar, obviamente. Claro, por supuesto. Siempre. Hasta a los grandes les pasa. Así que imaginate vos que... Sí, también. Ya no... Hay pocos que cantan así de memoria, fíjate. ¿Te has fijado eso? Bueno, yo mismo me abro mis letras, por eso traigo las canciones. Bueno, sí, a muchos nos pasa. Bueno, vamos con más música, si no, viste, como que... Te voy a hacer Sancho Carre, que fue la primera que escribe. Ah, la encontraste. Sí, la Sancho Carre de la vida. Primero la hice sin nota. Hiciste la poesía sola. La poesía sola. La vida es conocimiento, queja, dicha y esperanza. Manos grandes que te ayudan, manos negras que te sacan. Ella es el sufrimiento, de dolores que te atrapan. Solo tienes que enfrentarlos hasta lograr que se vayan. También es el desafío de ser alguien cada día. Mira siempre el horizonte, el sol sale todavía. Es el beso de tus padres, el abrazo de un amigo. Es ofrenda de alegría y cuidar lo más querido. La vida es la riqueza en el cofre de tu alma. Las joyas serán tus actos de valías solidarias. Ella está en la simpleza de soñar sin privaciones. Disfrutar de tus deseos, carentes de obligaciones. También está en un niño, que la siembra del mañana. Si lo riegas con cariño, le regalará confianza. Y así vamos por la vida, día a día transitando. Hay piedras en el camino y flores a los costados. Hablando de profundidad en lo que se dice, ¿cuánta profundidad en la simpleza? Exactamente, te abre mucho cuarto. Y como si pensáramos más así, como la letra de tu canción, el mundo sería mucho más lindo. Porque realmente a veces le quitamos importancia a esas cosas bonitas de compartir la familia, a los amigos y pensando en otras cosas que en definitiva después te van quitando más de lo que te van dando. Y ahí, bueno, me viene a la memoria una fiesta que tuvimos ayer con pura suerte de Disyokey. Disyokey, Disyokey, el casamiento de unos amigos que después de muchos años se casaron y disfrutamos de su alegría, de su fiesta. Así que aprovechamos para mandarles un gran abrazo a Mario y a Alejandra Brussone. Porque Alejandra ahora ya no es más solamente Alejandra Barcellone, sino que es Alejandra Barcellone de Brussone. ¿Ha visto usted? ¿Ve? Bueno, un gran beso para ellos, para toda la familia y muchas gracias por compartir su alegría con nosotros. Eso fue... Vamos a recordar a los teléfonos por las dudas cuando los encuentre. Pígnalos de encuentro, pero lo digo, ¿usted lo sabe cuáles son los teléfonos siempre de memoria? ¿No? Listo. Los teléfonos son 3544-5733-89 y 5607-43. Esos son los teléfonos para que se comuniquen con nosotros y compartan con nosotros este lindo momento que estamos viviendo con Gonzalo. Y bueno, para que sigamos con la charla, la música. Que lo escuchen a Gonzalo, que tiene mucho para decir, como habrán escuchado hasta ahora. Hay mucho para decir. Tiene mucho para decir, mucha riqueza interior. Y no solamente es cantautor, sino también un decidor, que no es muy frecuente. A ver, nosotros tenemos por ahí el tema este de, como deciste al principio, de repetir cosas porque a la gente le gusta, ¿viste? Y a veces nos ponemos a reflexionar y leemos las letras y decimos, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? ¿Qué no? ¿De qué se trata esto? Entonces, el cantar por cantar no sirve. Hay que cantar con fundamento. Eso es lo que trato de hacer siempre, ¿no? Primero por respeto a mí mismo. Claro. Porque tengo que hacer lo que a mí me gusta. Para que a los otros también les guste, ¿no? Exactamente. Yo veo por esa beta, la cosa de sentir lo que estoy haciendo y lo que estoy cantando. Me gusta toda la música. Todos los géneros. ¿Cómo debe ser? Todos los géneros, te escucho todo. Es más, me encanta, vengo de la ciudad de Córdoba, hay letras de, hasta de cuarteto que son las hermosas letras. El tango, me gusta el tango, el rock nacional, el internacional. Pero escucho lo que me gusta y eso hace que yo después lo plasme, ¿no? Claro, claro, claro. Interpretar y crear cosas sin traicionarme. También es una cuestión, ¿no? El gusto por la música como música, como arte, abre también la cabeza. También es una mentira que para ser folclorista tenés que escuchar solamente folclore. No. Son dos cosas distintas, uno lo que uno escucha y otro lo que, que también se puede hacer. Pero bueno, uno elige el género que se siente más identificado por uno mismo. Pero no quita, digamos, el amor o el gusto por toda la música. Acá me dice un mensajito. ¿Ves? ¿Dónde se fue? ¿Allí? Ah, mirá, un SMS. Una vez escuché a Gonzalo en un patio y no podía dejar de escuchar cada letra con muchísima atención. Todas conmovían. Y si la música nos mueve es que algo tiene. Un abrazo desde Cañada Larga. Pero no nos dice quién es, así que después nos pueden decir el nombre. No me hablan el nombre, pero la verdad sé quién es. Un chico que escribe libros. Ah, del que estuvimos hablando con el famosito Cortés cuando estuvo. ¿Vos lo sabías el nombre? Nico. Exactamente. ¿Nico? Es Nico. Mila. Sí, le mando un abrazo fuerte. Bueno, si sos vos, Nico, acá te mandamos un abrazo grande. Y bueno, muchas gracias por estar escuchando. Después, disculpa, si después me puede pasar el número de él. Porque tengo ahí una idea para hacer, compartir un espectáculo con él. Que él lea algo de lo que él escribe, que está muy bueno. Bueno, yo el arte y la música en realidad lo veo más que nada para compartir. Totalmente, si no se muere. Me enseñaron a los chicos que al principio me dieron una mano a mí para que yo haga esto. Así que, bueno, siempre trato de que compartan conmigo escritores, bailarines. Sí, es lo que hace un amigo también que tenemos, Ricardo Di Mario, que ha creado un espacio que se llama La Noche del Búho, en donde se comparten poesías, relatos y canciones también. Un asiduo es mi hijo, que vamos a nombrar, Juan Pablo, que es Vitor también, escribe. Yo creo que lo conozco, estaba en el Chacra, puede ser, como... Claro, 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 claro. Sí, sí. Dice que se parece mucho a mí. Sí, es muy parecido. No, encima dice... Muy fachero. Claro, olvídate. Bueno. Me contabas también que el ambiente peñero en Córdoba es muy interesante. No tengo, digamos, el gusto de haber transitado por esos lugares, por eso te quería preguntar cómo es la onda, en qué lugares hay. Y bueno, lo que pasa es que Córdoba es muy grande, tiene casi dos millones de habitantes, más o menos, y tiene muchos lugares, muchos lugares, mucha gente que canta, que baila. Bueno, es el valle tras la sierra, o sea, el ambiente peñero en el valle tras la sierra, multiplícalo por 15. Entonces es distinto, ¿viste? Claro. Es distinto. Pero digo, el ambiente, lo que se vive, ¿es parecido o es distinto al que se vive acá? Es distinto. ¿En qué aspecto? Porque acá, a ver, hay más, muchas más peñas en el día, en patios, en camping, cambia mucho eso, no hay peños de día, hay muy pocos lugares, son todas las noches, en lugares cerrados, en salones culturales, y por eso, hasta en eso, me gusta estar acá, me cuesta, cuando voy, porque gracias a Dios me están invitando bastante a tocar, gracias a Dios me están hablando muchas puertas, es un caminito de hormiga que estoy haciendo, pero bueno, noto esa diferencia, y cuando estoy tocando en algún lado allá en la noche, o en el día en algún salón cerrado, ¿viste? Extraño, extraño la tierra, el polvo que levanta en los changos culturales, en los chivos cuando, claro, exactamente. Parecía un tsunami, la deriva. Claro. Y me gusta también acá que allá voy a hacer la primera noche, se llena la pista. Sí, 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 sí. Esperen, muchachos, a ver, yo voy a cantar, esperen. Les iba a cantar una canción romántica, ¿verdad? Claro, claro. Y acá no, viste, primero les esperan, te estudian, se toman su tiempo, como se toma el tiempo el serrano, no hay que serrano. Sí, gracias a Dios. Eso es bueno. Sí, sí. Y por dónde ando, acá en el Valle, ¿en qué lugar has actuado? Y mira, he tocado a la fiesta de Fabián Rojo, fiesta en flor. Ah, la fiesta en flor. Sí, me he invitado ahora para acá, el 18 de... Le mando un beso grande, Fabián. Le mandamos saludos también a Fabián. Bueno, por las chacras, por dolores, acá no, no he tocado una fiesta patronal acá. Ahí en la iglesia. Bueno, ahora no me acuerdo de lugares, pero gracias a Dios, casi por todo el valle, viste. Claro, te has hecho conocer por todo el valle. Sí, y bueno, pues en Córdoba, bastante, unas peñas en Córdoba, antes de venir por acá, por el lado del Cerro Colorado. Ajá, anduviste por los pagos de Atahualpa. Sí, en la fiesta del Pantano, una fiesta, una encuentro, es hermoso, que también me han invitado de nuevo para noviembre. Y yo a cada lugar que voy, trato de hacerle una canción, una forma de agradecerle la invitación. Mirá que bueno, claro, de acá. Es que bueno, siempre que voy, toco la samba por el Pantano. Cuando la Fabi me invitó acá a la fiesta del Flor, hay una señora que quizá ustedes la conocen, la Pepa, que bueno, falleció hace un tiempito, en la época de pandemia. Y una señora que bailaba todas las canciones de todos los grupos, pero bailaba solita. Ah, sí, 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 sí. Sí, se andaba con su bastoncito. Y bueno, y todas esas cosas me van inspirando a hacer canciones. ¿Le hiciste alguna canción a la Pepa? A la Pepa le hice una samba, no la tengo acá. Oh, que la... Pero bueno, seguramente para la fiesta del Flor la voy a llevar, la voy a cantar en memoria de ella, ¿no? Porque seguramente el alma de ella va a estar en ese patio que explota. Seguro, sí, sí, sí. Así que bueno, antes que nada le queremos dar un abrazo grande a los chicos de Amancay, a Germán, que también siempre me ha tenido en cuenta. Bueno, mañana es el cumple de Germán, así que le mandamos el saludo a todos, bueno, y especialmente a Germán que debe estar cumpliendo como 40 años. No me acuerdo, pero más de un abrazo grande a los chicos. Pero es muy serio, entonces el señor este muy, muy circunpecto, el Germán. A la Fabi Rojo, a la Laurita Cornejo que... Ah, la obra que tuvimos en la presentación de su libro, que es realmente una maravilla. No me canso de decirlo porque realmente ha marcado un hito, digamos, en la literatura folclórica de la danza, referida a la danza. La alegría que tuve con ella es que, bueno, que usó una cueca, una cueca que yo escribí. Primero que cuando la empezó a bailar, porque la escuchó en el disco este, ella me dijo, no es una cueca cubana, es una cueca transerral. Y bueno, me invitó a hacerla, que estuvimos ahí compartiendo con vos ese hermoso momento. Sí, muy lindo momento también, muy emotivo, muy rico, ¿no? Sí. Bueno, cantá algo más antes que se nos vaya el tiempo, dale. Dale. Esta chacarra es nuevita. Ajá. Y nuevita se llama Soy Trolasier. Dale. Bien, nuevita. Ponte las gafas, por la hora. Sí. Sí. Soy el río nacido de las sierras, entre piedras y penachos, entre doradas arenas. Soy aldeas, de historias alfareras, arcilla, agüita y barro, corriendo por las venas. Soy changuito, jugando por la siesta, ofreciendo pastelito, dulzura de esta tierra. Soy testigo de lo hermoso de esta tierra, agradeciendo a la vida de vivir en Tralasierra. Soy la dicha serrana y yullera, brebajes de este pago, pa'l amor y pa' las penas. Soy las pampas, la de abajo y la de piedra, la de pocho y la de achala, miradores de belleza. Soy algarrobito, pichan y barba y piedra, carqueja y tabaquillo, y hermosas alameras. Soy testigo de lo hermoso de esta tierra, agradeciendo a la vida de vivir en Tralasierra. Siempre decimos que vivir acá es una bendición. Particularmente para mí, yo soy Nick, nacido y criado acá, en el Valle, y tampoco es que haya andado mucho, pero digo, el volver, el volver, crea como una emoción, como un sentido de decir, acá estoy, este es mi lugar, no lo puedo cambiar por ningún otro, así tenga lo que tenga y lo promocione, lo promocione, pero este vallecito nuestro, este paisito, digo, este paisito de Tralasierra, creo que no, no sé, si en vez de, si pensáramos más en transformarnos nosotros para estar en consonancia con el valle, y no venir a querer a transformar el valle de acuerdo a cómo uno es y de dónde viene. Por eso digo, los nacidos y criados, y los que vienen, hay mucha gente que viene de otros lados y que son tan fervorosos en su amor como los nacidos y criados. Así que todo ese conjunto de gente está haciendo que este sea todavía más un lugar hermoso, amable para vivir. Entonces, habría que seguir con esta resistencia de la que hablabas vos con respecto, no solamente al desmonte, también a la contaminación. Bueno, por suerte ahora en Minaclavel están haciendo las cloacas, porque es una fuente tremenda de contaminación del río Minaclavel. Bueno, y de parte de la conciencia de todos, de no contaminar, no solamente el desmonte que es lo más grosso, pero hay otras cosas también. Y hay otros cuidados que debemos tener también para mantener esto como es. Si uno lo compara con el Valle de Pugnilla, vos cuando cruzas para el otro lado, ves mucha vegetación extraña, que no es de acá. Y al revés, vos cuando empezás a bajar la sierra, empezás a ver los algarrobos, los espinillos, los molles. Y es como que eso es lo que, no sé, a mí particularmente, y muchos también lo han dicho, no soy el dueño de esta opinión, ¿no? Es que vos bajás, cuando venís bajando de los balcones y empezás a ver la vegetación nuestra, que todavía se está salvando, y sentís como que qué lindo, ¿no? Qué lindo que todavía tengamos ese pulmoncito que, bueno, hay que defenderlo. ¿Sí? Y bueno, vamos con otro. ¿Qué va a ser en este caso? Yo te checaré ahorita. ¿Ah? Yo voy a caer que te haga una cueca. Una cuequita, una cuequita, una cuequita. Y si podés hacer la cuequita esa que... ¿Laura? Claro, esa es la que te pidió Laura. Dale. ¿Qué va a ser en este caso? ¿Qué va a ser en este caso? ¿Qué va a ser en este caso? San Luis, San Juan y Mendoza, Uyanía siembra el pago, viniendo detrás la sierra, esta cueca les regalo, con permiso a los compadres, esta cueca que les canto. Que elegante y salta harina, la cueca que están bailando, pañuelos pintados de aire, van hermoseando los pasos. Pañuelos pintados de aire, van hermoseando los pasos, y a Villa Mercedes me llego, quien mirando un buen morado, y contemplar la calle angosta, orgullo de los puntanos. Y a Villa Mercedes me llego, quien mirando un buen morado, San Luis, San Juan y Mendoza, Uyanía siembra el pago, viniendo detrás la sierra, esta cueca les regalo, con permiso a los compadres, esta cueca que les canto. Para saber quiénes somos, el programa de todos, todas y todes, les quieren hacer conocer su arte, su historia y sus proyectos. Muy linda la cueca, y la cueca tiene algo muy particular, que es, como lo decís en la letra, es saltarina, es muy divertida, y se presta mucho para la picardía en las letras. Marciali, por ejemplo, que tuvimos el gusto de tener la visita de su compañera, que, bueno, ya no está con nosotros, Jorge Marciali. Así tiene muchas cuecas, muy picarescas, y se presta el ritmo para eso, es muy lindo, y es muy lindo verla bailar también, viste, que no, cualquiera te baila una cueca. Bueno, contanos, finalmente, ya casi estamos llegando al final, si hay algún proyecto nuevo que quieras contarnos, algunas futuras actuaciones tuyas para promocionar. Sí, bueno, gracias a Dios, estoy tocando casi todos los fines de semana. Bueno, mañana hay una pequeña por acá cerquita, después te voy a pasar el lugar, porque no lo tengo ahora, porque no se puede llegar. El viernes, el sábado que viene, estoy en Travesía, por la fiesta que hace la biblioteca ahí del lugar. El 18 en la Fabiana Rojo, ahí en la fiesta en Flor. La fiesta en Flor. Y bueno, y después, en la semana se van armando toques, ¿no?, pero gracias a Dios estoy tocando bastante. Así que le agradezco a toda la gente que me da la posibilidad de mostrar lo que hago. ¿Hay alguna grabación en el futuro? Sí, ya estoy armando otro disco con todos los temas propios, unos 10, 12 temas, más o menos tengo bien, sé qué es lo que voy a hacer, y bueno, hablar a los compañeros. Claro, que se sumen. Y vas a tener que, si vos decís, esos compañeros, esos amigos tuyos, si vos le pones un par de, unas dos o tres damas de buen vino y un buen asado, no, parece como una guerra, sí, pero bueno, seguro que no te van a faltar, ¿no? Bueno. Bueno, seguramente en el futuro te llegará, después te traigo, como te dije, te voy a traer en materia. Tu disco. El disco y el otro también. Dale. Muy bien, muchísimas gracias Gonzalo, así vamos llegando al final. El agradecimiento, vamos a empezar a agradecerle a gran, pura suerte que hoy ha hecho de todo. Sí, muchas gracias. Ha hecho de sonidista, ha hecho de, ¿cómo se llama esto? Operador, telefonista, también telefonista, y además camarógrafo, impresionante, como el hombre de los siete oficios. Muchas gracias, pura suerte, realmente lo suyo es, después le voy a dar un dinero, sí, por supuesto. Apenas conseguí, cuando sea grande y trabajé. Bueno, muchas gracias, pura suerte, gracias a, bueno, a Rodrigo, que hoy no pudo estar, pero que siempre está nuestro filmador de planta. Gracias, gracias a Leandro, porque ese es mi hijo que hace la edición del video. Bueno, gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los auspiciantes, a las radios que nos retransmiten, a Radio Grito, bueno, a Pedro y sus radios, y las radios de San Javier, a todas las radios que nos comparten nuestro programa. Y, hoy no, disculpen, un mensajito más, no sé si se podrá leer, vamos a ver. Pedro Costello dice, ja, 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 me hiciste acordar que por ahí en no o no, tengo un asadito prometido. Por parte tuya. Bueno, Pedro, ya lo vamos a hacer, ya va a llegar, ya va a llegar, no te haga ningún problema que cuando yo digo algo, lo cumplo, por eso no soy político. Bueno, les decía, y no les agradezco a Chacheta, realmente se ha transformado como en una amenaza, está boicoteando mis participaciones en los concursos de la radio, no sé por qué. No siempre, no sé si se acuerda de promocionar el programa, hay Chacheta, estoy hablando, no pura suerte. Bueno, un saludo final, entonces, felicitaciones por el programa, un abrazo, y ya viene a Tranquera Abierta con el gran e inimitable Pedro Costello. Bien, gracias a todos, entonces, el próximo sábado, como ya lo había anticipado, vamos a estar con la visita de la gran cantante Cintia del Río. Nos despedimos con el trudo de Gonza y la última canción. Dale. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? Pura suerte. Pura suerte. Bueno, que cubuita, brobachero, siempre los bendiga y los proteja a todos. Muchas gracias. La brillante res solana que bendicen los paisajes de mi Córdoba serrana, hermosura de sus valles. Por caminos polvorientos viajan historias rurales, lagos, ríos y arroyos que fraguan las soledades. Y las pampas que se adueñan de los reflejos lunares y de soles que lentivian, tardecitas invernales, lindos pagos cordobeses que embellecen los andares, paseando por mi provincia, se adueñan todos los males. Huellas que ha dejado el indio en las rocas ancestrales, en pinturas y morteros vive por siempre su arte. Aromadas de perfumes de los serranos yuyales, con gustito a mentita y a peperina los mate. Silencios de tierra adentro como calmos manantiales, hombres y mujeres simples, chuncanitas sus verdades. Lindos pagos cordobeses que embellecen los andares, Paseando por mi provincia, se alejan todos los males. Gracias. Para saber quiénes somos, el programa de todos, todas y todes que quieren hacer conocer su arte, su historia y sus proyectos.